Mía Y verás como yo, aunque te siga amando, te gritaré que no Estoy burlándote de ti, me propagarás este dolor, con más dolor Y cuando llegue el día, al verte de rodillas, me burlaré de ti Y verás como yo, aunque te vea llorando, aunque te vea llorando, te gritaré que no ¡Ay mi amor! ¡Óyelo! ¡Ózalo! Si quiero burlarte de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Tanto lo querías, tanto lo adorabas, mañana seguro será mi revancha Si quiero burlarte de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Y yo te digo que yo, ya no quiero sufrir, por tu amor, no quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy, ya no quiero no Por la tele de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Para Palomo, la banderita blanca, oficiadores oficiales Ella llegó, ella está aquí, el servicio es la para ti Si quiero burlarte de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Y yo te digo que yo, ya no quiero sufrir, por tu amor, no quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy, ya no quiero no Por la tele de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir cantando, te vas a acordar de mí Y cantando, olvido el pasado y cantando, cantando estoy muy feliz Por la tele de mí, oye mi amor, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Mira que rico, que se fuga el rumbo Solo aquí, en cevichela, cante ilusión, para Gózalo, bailalo, ay, mira que rico, ay, chau, besito despacito, ¡ahí va! Si quieres burlarte de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Y yo te digo que yo, ya no quiero sufrir, por tu amor, no quiero ser juguete de nadie Juguete ya no soy, ya no quiero no Por la tele de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Yo voy a seguir cantando, yo voy a seguir cantando, te vas a acordar de mí Y cantando, olvido el pasado y cantando, cantando estoy muy feliz Si quieres burlarte de mí, mañana será mi regal, quizás habrá lo que sufrir Recordando tu querer Y comenzando irlas Mira que yo tengo fe ese momento me olvidarás Mira que yo tengo fe ese momento me olvidarás Y como dice mi coro, no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón a la mujer No tiene corazón a la mujer Pensaba que me querías Y cuando ya fuiste bueno La cosa que me decías sabiendo que me guardeabas La cosa que me decías sabiendo que me guardeabas Y como dice mi coro, tiro ahí Para la mujer no tiene corazón Pero no, para la mujer no tiene corazón Para la mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala No tiene corazón a la mujer Mátala, 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 mátala Ese chiquito no tiene, no tiene corazón Mátala, 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 mátala Saluda, mátala, 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 mátala Con el amor no se juega El querer es la verdad Mira, 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 mira No tiene corazón para la mujer Ese chiquillo ya tiene, no tiene corazón Hizo vestido para ti Cielos timales Patichita Para bailar Tierra con la 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 Matala, 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 matala No tiene corazón para la mujer Matala, 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 matala Ese chiquillo no tiene, no tiene corazón ¿Cómo no? ¡Ay, qué rico!